Nunca había probado. Bueno, en esta oportunidad queremos compartirles algo típico y propio de aquí de El Salvador. Y estamos con quién acá? Elmi Etelzi Calero de Escobar. Orgullosamente Quesalteca. Quesalteca. ¿Qué nos va a demostrar esta oportunidad? Bueno, les voy a demostrar el tamalito típico de Quesaltepeque de leche con ciruelas y pasas. Que delicia. Un tamalito sabroso para deleitarlo en las tardes con un cafecito caliente. ¿Y para dónde van? ¿A dónde van a mandar? Ahorita los estamos elaborando porque van para... Montreal. Van para Montreal. Y exclusivamente para mi querida y linda nuera. Que para ella es para que los saboreen. Que se hagan los bigotes. Ok. Sí, sí. Como ellos. Amalos. Sí, sí. Dígame, para llegar a lo que es esta consistencia de masa, ¿qué es lo que tuvo que hacer primero? Bueno, primero, este, cocemos la harina de arroz con leche de vaca pura, sin agua. Ok. Y con canelita. Va con canelita, lleva flan, yema de huevo, azúcar, manteca ideal, que es una manteca blanca, que no lleva sabor. Ok. Para que quede, porque con margarina quedan salóbrigo. Con manteca de tumbo quedan con malsalor. Ok. Así es que, ya cuando la masa se pone a cocer como para manjar blanco, a que dé una textura así. Ok. Y luego, que va así. Así es. Ok. ¿Y cuántos años tiene usted de hacer este tipo de tamal? Bueno, ya tengo quizás como unos 35 años. ¿35 años? Sí. Ok, amigos, acá. ¿Y alguna dirección para que hagan encargos nuestros compatriotas? Claro que sí. Yo tengo mucha clientela y la dirección es Segunda Calle Poniente, casa número 13, barrio del Guayabá. Frente a la... El predio de la feria... Patrona. De la... Ok. Bueno, denos una demostración cómo es que se hace un... Agarramos un poquito de masa. Agarramos lo que es. Porque así es como... Una medida. Una medida. Y le echamos... Las ciruelas. Y la pasas. Y las pasas. Luego lo vamos envolviendo. Y ya está. Ya está. Luego lo podemos destapar y ya pueden ver que el tamal ya está cocido. Ahí. Ok. Miren qué delicia, eh. Solo se puede y se descanse. No, va. Tiene que ir cocido. Podemos observar la cantidad. Mándale un saludo a toda la clientela que ya se identifica con usted y que sabe... Que sí. Yo tengo clientela en Los Ángeles, California. Eh... El joven, el... El... El cliente... Desde pequeño los comía acá en... Quezaltepeque. Luego se casó, se fue. Y la... A la mamá se los encarga siempre. Para que le lleve... Le lleva de 150 a 200 tamales. Oh. Viajan cuatro y dice ella que le pone 50 tamales a cada... Cada uno. A salero. Y allá le dicen que en vez de que le lleven recuerdos de ropa o... De madera. Que con tres tamalitos son felices. Ok. Bueno, la dejamos ahí elaborando los tradicionales tamales dulces. De leche. De leche. Con ciruela. Ok. Desde acá de Quetzaltepeque, La Libertad. Compartiéndoles algo gastronómico típico de acá de El Salvador. Jason Galvez. Muchas aménitas, Salvador. Así es. Y de frente para uno, Martín.